...es un desprivilegiada... ¿Eh? ¿Qué te pones? No, ponte así, así, así... Escucha, desde el jueves no te duches, pero... ¿Eh? ¿Qué sí? No, me duché... ...hace dos días... ...hace... ...tiene la misma ropa de... Claro, porque me la puse pa' jugar, ¿no? ¿En Tejare? Hola, soy Cristian Rodríguez... ...en un primer vídeo de GTA V... ...vamos a liarla un poco... ...cogeremos este coche... ...y marcaremos el sitio... ...primero vamos a subir a mi casa por mi perro... ...y ya está... ...y este día no se controla muy bien... ...aunque sí, llevo ya... ...demasiado tiempo en este juego... ...desde... ...desde... ...de 8 de enero... ...y vamos a empezar a... ...ya hemos llegado... ...eh... ...bajaremos... ...haremos un poco el tonto... ...pero... ...verá la pena... ...ahí... ...y vamos a subir a mi casa... ...y vamos a subir... ...ahí... ...ya y voy a subir... ...ahí... ...ya y vas... ...y vamos a... ...ah... Gracias.